Un dron aparentemente cargado con explosivos aterrizó sobre el techo de la cárcel La Roca en el suroeste de Ecuador. El gobierno informó que la policía tuvo conocimiento por la noche de un artefacto explosivo en la prisión, por lo que activó los protocolos de verificación. En la mañana del martes, el dron seguía en el techo del centro de reclusión. Se trata de una prisión de máxima seguridad en Guayaquil, donde se encuentran recluidas seis personas por el asesinato del excandidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio, en agosto. Luego de ese crimen, el ecuatoriano Adolfo Macías, alias Fito, un convicto jefe criminal que había amenazado de muerte a Villavicencio, fue trasladado a La Roca en medio de un gigantesco operativo. Pero el pasado viernes abandonó ese penal y fue enviado a uno de menor seguridad por orden de la justicia en una decisión criticada por el gobierno. Guayaquil, la segunda ciudad de Ecuador, se ha convertido en un importante lugar de tránsito de cocaína hacia Europa y Estados Unidos. En medio de disputas por el control del negocio del narcotráfico, la ciudad portuaria es así cada vez más escenario de masacres carcelarias, secuestros, extorsiones y atentados con coches bomba. Gracias. Gracias.